Muy buenas guerrilleros y guerrilleras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las keywords de cola larga, las keywords long tail. Y sí amigos, ya hemos hablado en este canal de lo que son las keywords. Por aquí tenéis un vídeo, os recuerdo que son esas palabras clave que utilizan las personas para buscar en los buscadores, fundamentalmente en Google. Y claro, si yo tengo un negocio en el que vendo, vamos a poner, flores, pues a mí me interesaría cuando alguien escriba en el buscador flores que aparezca yo el primero, porque voy a tener muchas posibilidades de que el que quiera comprar flores haya puesto flores y me compre. Es verdad que habrá mucha gente que ha puesto flores porque está buscando un tipo de flor determinado, quiere información, bueno, eso es la intención de búsqueda que tiene cada una de las keywords. Pero cuanto más corta sea esa keyword, pues normalmente acumula un mayor número de búsquedas, porque, bueno, pues en general somos vagos. Queremos ver qué especies hay de flores y en muchos casos ponemos flores y ya está. Aunque si hubiéramos puesto especies de flores en España, pues nos hubiera salido una búsqueda más concreta. Bueno, pues en eso se basa esta estrategia. Hablamos de qué es una estrategia de cola larga o long tail. Bueno, pues también hemos hablado de esto en este canal, por aquí os lo dejo. Es el modelo de negocio long tail. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues cuando tenemos una curva de consumo, veremos que tenemos una parte alta en la que tenemos la gran mayoría de los consumidores. Esa curva va cayendo hacia una long tail, hacia una estela, una cola que va descendiendo, pero que es muy ancha. Al final no es muy alta, pero es muy ancha. Bueno, pues si juntamos todos esos posibles clientes en toda esta franja que no es tan alta, en muchos casos podemos tener más posibles clientes que en la parte donde está, bueno, pues en muy poquitos metros cuadrados la mayoría de nuestros posibles clientes o de los posibles clientes. ¿Cuál es el problema? Que ahí es donde focalizan todo su esfuerzo las grandes compañías y nuestra competencia, porque, bueno, pues claramente es donde están concentrados todos los peces que quiero pescar. Sin embargo, si somos capaces de pescar en esos trozos donde hay menos densidad, pero también están menos explotados, pues tendremos una estrategia y la podremos poner en marcha como modelo de negocio. Bueno, ¿qué pasa con las keywords de cola larga? Pues pasa exactamente lo mismo. Son keywords que tienen muchas menos búsquedas porque son más palabras, son frases por las que vamos a buscar y, bueno, pues son más específicas. Hay menos gente que ponga todas esas palabras para encontrar lo que está buscando. Ahora, esa gente, si realizamos una buena estrategia en nuestro SEO, una buena estrategia de posicionamiento, tendremos más posibilidades de que sea nuestro contenido el que en esa frase exacta esté el primero. Y, claro, a partir de ahí, todos esos clientes que hayan escrito esa frase nos pueden encontrar a nosotros antes que a los grandes monstruos de Internet. Y, bueno, pues directamente entran en nuestro contenido, les gusta, empiezan a confiar en nosotros, poco a poco ese funnel de ventas y, finalmente, pues se convierten en clientes. Ese es el viaje ideal que necesitamos para los potenciales clientes. Bueno, pues ahí entran en juego el que pongamos en marcha una buena estrategia de long-tail keywords, de keywords de cola larga, de frases clave, más que palabras clave, de frases clave para que puedan encontrar nuestro negocio los consumidores que quieren exactamente lo que nosotros ofrecemos, lo que vendemos y lo que estamos publicitando. Si volvemos al ejemplo de la venta de flores, bueno, pues podríamos posicionar en flores. Es verdad que muchas de esas búsquedas que vendrían por flores no estarían interesados en lo que nosotros vendemos, no tendrían la intención de búsqueda que a nosotros nos interesa. Entonces, podemos ir ampliando esa palabra clave. Podemos estar hablando, por ejemplo, de venta de flores. Ahí estaríamos captando esa intención. Estaríamos captando al que quiere comprar flores. Entonces, perfecto, ahí va a seguir habiendo muchísima competencia. Ahora, si vamos alargando esa palabra clave y si ponemos venta de flores, por ejemplo, en el barrio de Hortaleza, ahí ya estaremos concretando mucho más. Seguramente el número de búsquedas sea muy inferior al resto de las otras dos keywords. Pero ahí sí que estaremos respondiendo a una intención de venta, tendremos mucha menos, a una intención de búsqueda, perdón, tendremos mucha menos competencia. Y si todavía hay cierto volumen de búsquedas, pues puede ser la palabra ideal para que posicionemos nuestro contenido. Piensa que, bueno, pues dentro de nuestro contenido también estará esa palabra clave flores. Pero, bueno, lo que vamos a intentar no es, o lo que estamos buscando no es ese posicionamiento directo en la palabra flores, sino que lo que estamos buscando es el posicionamiento concreto de venta de flores en el barrio de Hortaleza. Bueno, pues haremos nuestro contenido para esa palabra clave y seguramente consigamos rápidamente posicionarnos en las primeras posiciones. Bueno, pues nos empezarán a llegar clientes y fijaos que serán clientes además ya con la intención de búsqueda correcta y clientes que están buscando justo lo que yo compro. Aquí el problema es que hay que encontrar esas palabras clave, que tengan suficientes búsquedas como para que merezca la pena el trabajo que vamos a realizar y que, bueno, pues que poco a poco con esta estrategia podamos ir posicionando parte de nuestro contenido, que poco a poco vaya cogiendo fuerza para que, bueno, por qué no, finalmente todas esas keywords de cola larga, muchas de esas keywords de cola larga que tienen dentro están compuestas por esa palabra clave ideal por la que nos gustaría indexar, le van a ir dando fuerza a nuestra página web en ese tipo de palabra clave, en ese sector y, bueno, pues, por qué no, poco a poco podemos conseguir posicionar palabras clave de mucha competencia con esta estrategia de las keywords de cola larga. Suscríbete, suscríbete. Así que, resumiendo, una keyword de cola larga es una keyword, una frase, ya no es solo una palabra, estaríamos hablando de una búsqueda ya más concreta que tenemos que buscar que coincida con la intención de búsqueda que nos interesa, en este caso vender flores. No nos interesa que venga gente buscando flores en general, qué tipos de flores hay, por qué se cortan las flores, qué país produce más flores. No, lo que nos interesa es el que quiera comprar flores. Una vez hecha esa orientación hacia la intención de búsqueda que nos interesa, bueno, pues, ahora también podemos ir buscando esas palabras un poquito más largas, con menos búsquedas, pero que nos puedan traer clientes porque vamos a poder posicionar mucho más rápido. ¿Cómo podemos encontrar estas longtails? Bueno, pues, hay un mecanismo muy sencillo que lo tienes en Google y es el autocompletar de Google. Si tú empiezas a escribir y pones flores en el navegador, que mi compañera lo va a hacer ahí, te lo va a poner ahora en pantalla, tú escribes flores y verás que te autorrellena y te da otras búsquedas siguientes. Bueno, pues, si coges una de la lista que te está dando y la escribes y luego empiezas a escribir otras palabras más, verás que te salen más opciones. Y, bueno, pues, al final puedes llegar a encontrar una palabra clave, longtail, que tenga, bueno, que sea suficientemente larga y específica, pero que mantenga cierto volumen de búsqueda. Si, además, encaja en la intención de búsqueda que estás buscando, pues, ya tienes una palabra de cola larga para la que generar contenido, para la que buscar el posicionamiento y, bueno, pues, que poco a poco te irá haciendo fuerte en la palabra clave más importante para tu sector y para tu negocio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esto de las keywords de cola larga. Es una estrategia que vamos a utilizar dentro del posicionamiento, pero también es una estrategia de marketing de contenidos. Y es que, aunque nos gustaría posicionar en las primeras posiciones de ese contenido más consumido dentro de Internet, pues, al principio, no nos va a ser posible. Hay mucha competencia, nos tenemos que ganar los galones. Entonces, ¿cómo nos empezamos a ganar los galones? Bueno, pues, vamos a ir posicionando por palabras clave más específicas, por cosas más concretas, que, bueno, pues haya menos gente generando contenido para esas palabras, porque, bueno, pues merecen menos la pena si hacemos el cálculo entre el esfuerzo y el número de visitas que pueda tener al mes, pero que realmente sí merecen la pena porque va a ser más fácil que consigamos alguna de esas visitas cuando, si lo que hacemos es generar contenido para palabras clave con mucha competencia, nos daremos cuenta de que sí, hay un potencial de visitas tremendo, pero ninguna de esas visitas vendrá porque no estaremos en las primeras posiciones de Google y, como ya sabéis, lo que no está en la primera página de Google no existe. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante estas keywords de Long Tail. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que tienen que ver con el marketing, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.